¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 35 de Pokémon Bloody Platinum. Y bueno, qué lindo atardecer el día de hoy, ¿no creen? Vamos a continuar con... perdón, la serie que nos quedamos por aquí. Y pues nada, yo creo que vamos a probar suerte en el gimnasio Pokémon. Aunque para ser honestos... no estoy seguro qué es lo que tenemos que hacer. Vale, vamos a pelear con este tipo. Y tiene un Cloister nivel 68. Vale, con Iron Heat supongo yo será suficiente, puesto que sí es super... No, no, pero bueno, lo flincheamos, es lo que cuenta. Vamos a sacarlo y meter a Thundercat. ¡Ay, odio estar enfermo! Utilizó protección, pero bueno, afortunadamente... Pues falló, pero bueno, ahora utiliza protección. Pero de nada le sirve porque le dimos en su madre. ¿Ustedes no odian estar enfermos, de casualidad? Digo, porque yo sí, lo detesto, lo detesto. Vamos a utilizar a Thundercat todavía. Nada de guardarlo. Es que lo que pasa es que nos sacan 12 niveles de a tiro y... Pues sí está algo peligroso, ¿no? Hace dive, vale. No importa. No creo que me mate. Pero pues sí me hace un buen daño. Muy considerable. Shock Wave. Posiblemente... Lo mate. Espero yo. Si no va a valer madres. Manta madre. Bueno, vamos por un Shock Wave. Uy, 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 uy. No, me va a matar. Ronalda. LOL. Pues me hizo un daño bastante considerable. Ice Beam. Sabe que va a morir, así que bueno, me hace uno de sus movimientos más fuertes. Pero no me hizo mucho. Bueno, sí, casi me mata, pero... No pasa nada. Nosotros somos bien Hardcores. Y vamos a utilizar una super poción o hiper poción. No sé qué tenemos. Nos quedan tres. En Thundercat. Red Scissor pensaba que era buena opción, pero al parecer no tanto. Focus Blast. ¿A quién se la podemos poner? A Ronalda. A Chorizard. A Chorizard estaría bastante bien. Veamos cuánto hace Flare Blitz. 120. Y este también, pero tiene menos precisión. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Vamos a pensarlo. Que no, maldita sea. Bullet Seed. ¿A quién se lo podríamos poner? Solo a Perriwis, pero no. Está bien los movimientos que tiene. Silver Wind. Supongo yo que al... Sí, al Red Scissor nada más. ¿Cuánto tiene de poder? Tiene 60. Psycho Flash Cannon. Tiene 80 de daño. Bastante bueno. Se lo podemos poner a Red Scissor. ¿Cómo ven? Se lo ponemos. En lugar de... Ay, es que no sé. Aparte es ataque especial. Y Red Scissor... No es de... No es de... No es de ataque especial. Ay, no, pues. Vamos a dejarlo así. Salió la misma chingadera. A ver, vamos a probar por acá. Y vamos a ver qué tal nos va contra este. Chavo tiene solamente un Pokémon. Se trata de Mamoswine. Está en nivel 70. No me lo creo. Va a estar bastante dura esta pelea. Hace Earthquake. No creo que me mate. Espero yo que no. Y nos deshacemos del Mamoswine. Fue fácil. En realidad. Perfecto. Nos deshacemos de una bola de estas. La otra debería de ser... Así. No, bueno, sí. Ya empujamos una. Esta no se puede así, ¿no? De plano no se puede. Tendría que ser del otro lado, ¿no? Sí. Creo que sí. Vale, vamos a intentarlo. Desde aquí. Uh, muy buena esa, ¿eh? Vamos a retar a este. Y solamente tiene un Pokémon. Se trata de Abomasnow. No está mal. No sé si me mate. Espero yo que no. Exizor le haría bastante daño, creo yo. Oh, perfecto. Casi nos la chingamos. Hace Sheer Call. Y bueno, pues... Es un... One Hit K. Oh, motherfucker. No sé a quién sacar. A Chorizard. Y vamos a revivir al... O... Es que no sé. Sí, vamos a revivirlo. Vamos a revivirlo. No pasa nada. Igual y sube a nivel 62. Hace Blizzard. No me... No me afecta en lo más mínimo. Lol. Pero me hizo bastante daño. Quiero pensar que soy más rápido. Y nos deshacemos de ese Abomasnow. Ronalda sube a 55. No está mal. Y vamos al centro Pokémon. Porque sí me dejaron bastante... Bastante jodido. Eso no es de Dios. Vamos a tomar un vasito de agua. En lo que curamos a los Pokémon. Qué delicia. ¿Cuál fue el último Pokémon que capturamos? No me acuerdo. Quítate perra. Moe Pokémon. Y... Ah, fue Diogon. Es verdad. Fue Kiwis. Necesito ver qué movimientos tiene. Tiene Dive, Aquatail, Ice Beam y Save World. Vale. Está bien. No está mal. Tiene Dive. Ay, otra vez no. ¿En serio? Bueno, el chiste es que ya retamos a estos güeyes. Quitamos estos. A ver, esperen. Listo. Vamos a intentar... Ah, no. Pero falta quitar uno. Sí, sí, sí. ¡Ah, demonios! Creo yo... Pero ¿cómo es esto? Me desespero. Rétame, bitch. Que valga la pena. Tiene un Glalie nivel 70. Es súper efectivo el Iron Hit. Es más rápido. ¡Órale! No quiero matarlo. Ah, no, sí. Sí lo matamos. Muy bien. 62 Plox. Casi. Y es que, bueno, aquí no pasa nada. A ver, vamos a intentar desde el inicio. Así. No, es que es lo mismo. Realmente es lo mismo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo puedo hacer? Ah, listo, listo, listo. Creo que es así, ¿no? No, no, no. Ah, rayos. Sí, sí era así, pero me equivoqué. A ver. No, ¿qué hice? A ver, otra vez. Está difícil, ¿eh? Está complicado. No, se fue hasta abajo. ¿Cómo puedo hacer para quedar ahí? Creo que es el cómodo. Ah, bien, quitamos esa. No, pues no puedo, ¿eh? A ver, voy a ver cómo para que no se alargue el pinche episodio y regreso, ¿vale? Bueno, chicos, pues creo que encontré una forma. A ver, no había visto este. Vamos a ver si podemos hacer algo desde aquí. Rompemos esto. Ah, perfecto, llegamos acá. Y de aquí supongo que para acá, ¿no? Ah, muy bien. Creo que ya vi cómo. Muy bien, muy bien, muy bien. Tum, 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 tum. O sea, con Weeval, nivel 70, bastante OP. No sé si Iron Hit o Exisor. Vamos por el Exisor. Ya que le hace daño también por ser tipo siniestro. Y perfecto, fue más que suficiente para eliminarle. Subimos a nivel 62. Y pues nada. Ya de aquí subimos así, bajamos, rompemos este. Y creo que ya tendríamos el acceso, ¿no? Pero bueno, vamos a curar a nuestros Pokémon. Ya vimos cómo. Ya retamos al fin a todos los del gimnasio. Y creo que es hora, es hora de llegar con el líder. Será nuestra séptima medalla, chicos. Nada más nos faltaría una de ahí a la liga. Y pues, ah, bueno, todavía falta lo de Giratina, Dialga y Palkia y todo eso, ¿no? Pero bueno, cada vez es menos. Vamos a quitar esta. De aquí no podemos quitar esa. Pero esta sí. Esta también. Oh, qué pendejo. Vale, quitamos estas. Ay, qué babosos hoy. Ah, perfecto. Esta, luego esta. Y estamos listos para entrar. Perras. Ah, perfecto. Como dice Barba. El aire de la victoria. Bueno, no, todavía no. Vamos a guardar y vamos a poner al frente, no sé, algún Pokémon. Es que no sé, supongo yo que va a sacar un Dugon o algo así. Vamos a dejar al Red Scissor y vamos a probar suerte. Vamos a probar suerte, señores. Tin, 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 tin. Ah, es batalla doble. Glalie, hembra. Se ve, pues, bugueado el sprite. Pero bueno, no importa. Vamos por un Iron Heat. Sobre Glalie. Y vamos a sacar a Shimi. Y vamos a poner a Ronalda. Supongo que van a ver este... Movimientos tipo hielo en efecto. Contra Shimi. Buena predicción. Espero se muera. Muérete, perra. Uy, casi. Ronalda, ¿qué movimiento podría hacer que les afecte? A ver, otro Iron Heat. Sobre el Mamoswain esta ocasión. Y tú, pues, obviamente vas a morir. No sé para qué te dejo. Inclusive debería de sacarte. No sé, vamos a sacar al Chorizar. Y bien, Glalie le utilizan hiperpoción. Vamos por el Iron Heat. Sobre el Mamoswain. Bastante bien. Iron Heat sobre Glalie. Y Flamethrower sobre Mamoswain. Chorizar, pues, obviamente es más rápido que todos. Así que muere, perra. Hace Rock Slade. Bastante mal. Porque Chorizar, pues, es débil contra tipo roca. No lo vamos a matar, obviamente. Pero ya utilizó hiperpoción. Así que no puedo utilizarla nuevamente. Saca el Cloyster. Vamos por un Iron Heat sobre el Cloyster. Esperando, pues, flincharlo. Y contigo, pues, vamos a utilizar este... Como ves, Heat Wave. Se muere Glalie. Y Cloyster, pues, también le hace un poco de daño. Aunque no sea súper efectivo. Claro. ¡Oh, lol! Casi me lo mata. No mames, yo pensé que iba a utilizar algún movimiento tipo agua. El siguiente... Se va a morir, se va a morir. ¡Ay! Quedó vivo. Perfecto. Es un Lapras. Y un Frostlass. Es tipo... Fantasma. Así que, bueno, vamos por un Night Slash. A ver qué tanto daño podemos hacerle. Y vamos a sacar al Chorizar. Vamos a meter a... Ah, es que no sé. Maldita sea. Perriwis. Igual va a morir. Porque es débil contra el tipo... Este, hielo. No empieces, por favor, con Double Team. Hace Thunderbolt. Pues, no está mal. Vamos por el Iron Heat sobre Frostlass. Por favor, no falles. Y... No sé... Ah, no, no, no. A ver. Iron Heat sobre Lapras. Y Razor Leaf. No, este... Shadow Ball sobre Frostlass. No falles, Clox. Se va a morir Perriwis. Ay, qué bueno que falló, perras. No se murió, es en serio. No me lo creo. Adiós, Perriwis. Era de esperarse. Vamos a sacar a Shimmy Ingesu. Y vamos a utilizar el... Iron Heat sobre Lapras. Y Fire Blast sobre Frostlass. Ya que van a utilizar Hiper Poción en él. Uy, no, no, no lo utilizaron. Se muere Shimmy, estoy seguro. Qué maldita suerte tengo. Ice Beam. No me lo mates. Uy. Pero me congeló, es en serio. Creo que soy más rápido, ¿no? Espero yo sea más rápido. Vamos por... Bueno, vamos a cambiar de Pokémon. Thundercut. Y un Heat Wave. Por favor, tú primero, tú primero, tú primero, tú primero, tú primero. Ay, no mames. Casi, güey. Adiós, Chorizard. Qué bueno que falló. Ah, no, solamente es a un Pokémon, ¿verdad? ¡Ah, bien! Thundercut se congeló, maldita sea. Puta suerte, es en serio. Y supongo yo que le queda un Pokémon, ¿no? Es el último. A una Jinx. Podríamos utilizar Crunch, ya que es tipo psíquico. Y no sé... Heat Wave. ¡Muérete, por favor! ¡Muérete, no seas puta! ¡Ah, muy buena! Y así es como ganamos nuestra séptima medalla. Bastante fácil. Se podría decir, pues fue el primer intento. ¡Ay, güey! Ya puedo utilizar Rock Climb. Y me da la máquina técnica 72, que corresponde a avalancha. Muy bien. Muy buen ataque, la verdad, me gusta. Hace bastante daño y puede hacer retroceder al enemigo. No está mal. ¡Ah, que la chingada! Es que es difícil controlarlo ahorita. Tengo a mi perrita dormida en mi brazo. Entonces, pues no puedo moverlo mucho. Así que, verán lo noob que soy. Pues no está mal, ¿eh? Ya está en 56, igual Thundercat. Vamos a ver qué hay más abajo. Por aquí nos daban, ¿no? La máquina oculta. ¿Tú qué me das? ¡Ah, ya me dolió el pinche brazo! ¡Ay, qué bueno! Ya se quitó. Vente, pásate a la cama. ¡Ay, quédate! Muy bien. Por aquí, si mal no recuerdo, había un objeto. Uno, dos, tres. Aquí. Ah, un Red y Candy. Bastante bien. Hola, dame algo, por favor. Ok. Vamos a ver qué nos dan aquí. Aquí hay un anciano que dice... Hola, hola. No le entendí, pero le voy a decir que sí. No sé qué vaya a hacer, pero bueno, vamos a poner a... ...Ronalda. Snorri. No, 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 no. No sé qué era, pero no, gracias. Vamos para acá arriba. Pero qué demonios. ¿Cómo que no? Perra. No me dejó entrar. Yo, si mal no recuerdo, por aquí había un este... Bueno, por aquí llegaba Cynthia. ¿Qué dice de Medichamp? Si quiero cambiarlo por un Haunter. Haunter, pues, sale salvaje aquí, así que no creo que sea necesario. Prefiero mil veces a Medichamp. Ah, yo pensé que me retaba. No. No hay nada por aquí, no. Pues, vale, vamos a la parte de abajo. Ah, no hay más. ¿Es en serio? No, pues, yo lo, eh. No recuerdo qué hacer. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. ¿En serio no me vas a dejar pasar? Yo recuerdo que llegaba Cynthia o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, chicos, ¿qué les parece si dejamos el episodio por aquí? Espero yo que les haya gustado bastante. Ya sabes que la forma de demostrarlo es dejando tu like. También, pues, suscríbete si no lo estás. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Y nos vemos en un próximo episodio. Espero que te haya gustado y haberte entretenido. Te mando un gran abrazo, un gran saludo. Y hasta la próxima. Te mando un gran saludo. 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 Te mando un gran saludo.